Este es el momento en el que el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Luis Fuentes, firman un acuerdo para la aprobación de dos proyectos de ley. El primero concierne a los presupuestos de Castilla y León para 2017 y el segundo a las medidas tributarias y administrativas que le acompañan. Es un acuerdo que nos va a permitir que el Grupo Ciudadanos se comprometa a no presentar enmiendas a la totalidad durante el trámite parlamentario, a rechazar aquellas enmiendas a la totalidad que puedan ser presentadas por parte del resto de los grupos y a la abstención en la votación de estos proyectos de ley. Entre los compromisos suscritos entre Junta y Ciudadanos están la reducción del IRPF, un plan de choque para parados de larga duración con una inversión de 10 millones de euros, incrementar hasta dos veces el IPREM del ratio para la gratuidad de libros de texto, reducir un 5% las tasas universitarias, medidas dinamizadoras en el sector agrario y al menos una inversión de dos millones de euros en la unidad de atención de enfermedades raras. Muchos de los compromisos que están en este documento coinciden con muchas políticas que la Junta de Castilla y León también llevamos a efecto. Por lo tanto, dentro de que se trata de un acuerdo largo y un acuerdo de muchos números, pero yo creo que lo importante es que en muchos de los objetivos no era difícil llegar a un acuerdo puesto que coincidía con algunos de los objetivos políticos que tiene también la Junta de Castilla y León. A la espera de las partidas destinadas a nuestra comunidad por parte del Estado, Pilar del Olmo ha expresado el intenso trabajo que viene realizando la Junta de Castilla y León para poder presentar sus presupuestos generales antes de que finalice el mes de abril.